Empleos de un autolavado de la colonia Bensitélite se espantaron al llegar al negocio y encontrar a una persona sin vida. Los hechos fueron reportados alrededor de las 8 de la mañana por empleados del negocio, el cual se ubica por la Calzada de la Luna y Calle Amateo del sector Villa Satélite. Al principio se creía que la víctima era el velador, pero esa información fue descartada. Al lugar se presentaron personal de periciales y de la Fiscalía, quienes revisaron el trabajo de campo. ¡Gracias!